Muy buenos días, pues aquí felices de poder compartir con las diferentes comunidades del Arquidiócesis. Como siempre, el compartir primero la Eucaristía y después el compartir entre todos los miembros de cada comunidad. Varios de la comunidad, por ejemplo, si hablo de mi comunidad, tenemos los jóvenes, personas mayores y también las religiosas, que son parte de la comunidad eclesial de base que tenemos en la Parroquia del Verbo Divino. Hacer llegar una sincera felicitación a todos los hermanos de las comunidades eclesiales de base y pues animarles a seguir trabajando por esto que es el bien común, el objetivo de Jesucristo mismo, que es estar entre nosotros y anunciar lo que es el Reino de Dios.